Las plazas más emblemáticas de las nueve capitales de provincia se convertirán en espectaculares escenarios donde tocará la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. El objetivo de esta iniciativa, denominada Plaza Sinfónicas, es que los castellanos y leoneses la perciban como su orquesta y se sientan orgullosos de ella. Todos los conciertos estarán dirigidos por nuestro director titular, por el director titular de la orquesta, Andrew Urlay, y se celebrarán a las diez de la noche, salvo el concierto de Ávila que se celebrará a las nueve. Los nueve conciertos tendrán el mismo programa, protagonizado por Gesswin, Manuel de Falla y Beethoven. El programa forma parte de los actos organizados por la Junta de Castilla y León para conmemorar el 25 aniversario de la creación de la OSCIL. Gracias por ver el video.